Espero que la vuelta de los bienes sirva primero para hacer justicia y para valorar que esos bienes tenían que estar en su casa y nos alegramos de que están, pero que sirva también para dos cuestiones. La primera, para que veamos que hace falta más diálogo y más acción política para la resolución de conflictos y, segunda y más importante, que tenemos patrimonio en nuestra tierra olvidado y que espero que sirvan los bienes como aliciente para poder preservarlo. Muchas gracias.